Un grupo de personas se unieron para formar en Pérez Celedón, la banda independiente rítmica Brunca, con el afán de crear algo nuevo para la zona. La intención es que tanto jóvenes como adultos formen parte de la agrupación musical y de baile, por lo cual se mantiene abierto el cupo para quienes deseen ser parte. La idea surge a través de la necesidad y la importancia de crear un grupo musical nuevo, algo diferente en el área de Pérez Celedón, para poder representar la zona. Surge a raíz, bueno, de insertar un poco lo que es la música popular, la música folclórica, lo que es la parte latina de nosotros, un repertorio de cumbia, salsa, merengue, entre otras, ¿verdad? Traer algo nuevo al cantón para que la gente se motive y venga y forme parte de nosotros. Bueno, en este caso, joven, ¿cuál es la diferencia entre una banda normal y una banda rítmica que ustedes quieren integrar? Bueno, por los conceptos, marching band no hay en la zona, hasta el momento no hay, que es como las representaciones de Zarcero, por ejemplo, la que nos representó en el Festival de las Rosas. En el área contamos con bandas muy buenas, ¿verdad?, con su repertorio, pero más que todo ellos traen un repertorio de música o cultura panameña, ¿verdad? Y después las denominaciones de las instituciones, que es más que todo la representación a los 15 de septiembre, que es lo que traen la música, más que todo, folclor, patriótica, ¿verdad? Nosotros queremos traer ese ritmo latino, ese sabor de comparsa, de salsa, de merengue, un poquito más, más movido, la típica banda criolla, ¿verdad? ¿De dónde surge este proyecto? Bueno, se inició a partir del 3 de enero de este año, ¿verdad? Iniciamos, bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Banda Independiente Rítmica Brunca de Pérez Celedón. Gracias al apoyo de diferentes medios, ¿verdad?, hemos tenido un buen alcance y hemos conformado un grupo. Incluso tenemos casos ya de integrantes que están dispuestos, de un compañero que va a viajar desde Cartago hasta la zona, hay personas de Buenos Aires que se incorporan y diferentes lugares del área, ¿verdad? ¿Qué se requiere para formar parte? Las edades, ahorita tenemos de los 12 años hasta señoras de 50 años, ¿verdad?, hay familias completas, la intención es traer todos los integrantes posibles, tengan conocimientos o no tengan conocimientos, tenemos compañeros que han sido músicos en bandas en San José, ¿verdad?, conforman ahora nuestro grupo y mala experiencia que aportamos, no habría problema en cuanto a eso, ¿verdad?, porque la persona tenga o no tenga el conocimiento, igual se la va a enseñar. La intención es interpretar música popular y costarricense, así mismo se tendrá ese grupo de baile. Puede contactarse mediante la página de Facebook, la que ya mencionamos, o puede escribirnos al 8589-1354 y le vamos a estar dando toda la información. Sí, de momento, ojalá si poseen el instrumento para formar parte del grupo, también tenemos grupo de baile, ¿verdad?, se está conformando un grupo de baile para los que, o las que quieren integrarlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de instrumentos? ¿Sobre todo qué? ¿Tampetas, tambores? Lo que es la parte melódica o de viento, si hay alguno interesado, tenemos un chico que se nos acercó con instrumento de viento, si hay algún interesado que tiene algún tipo de este que se nos acerque, que nos escriba, igual lo vamos a integrar, porque el plan es iniciar ahorita lo que es la parte rítmica, ¿verdad?, lo que es la parte de instrumento, ya después seguir incorporando lo que es la parte de viento. ¿Tienen alguna idea de una fecha, como decir, vamos a arrancar el 30 de enero o tal fecha, más o menos, con el preliminario? Estamos para mediados de febrero, los ensayos serían los domingos de 12 a 3 de la tarde. ¿En dónde? ¿Por el sportivo? Lo que es el lugar, estamos con diversas comunidades, ¿verdad?, negociando el lugar de ensayo, entonces lo más tardar, viernes, jueves de esta semana, les estamos indicando a los integrantes de nuestro grupo, o en la página de Facebook, donde va a ser nuestro lugar de ensayo. Para más información, pueden comunicarse al número telefónico 85891354. La intención es comenzar a mediados de febrero, y los ensayos serían los domingos.